Yo soy, yo soy del barrio un famoso Y vamos a estar en el sol el 28 Haciendo historia por la goma no a los lucos Porque no quedaba nada, estamos como coco Depende de ustedes si cantamos mucho o poco A las 12 se acabó lo que se daba Me dan una multa brava Y para inglés no se trabaja Ready para su mano, voy para abajo Pero lleguele temprano Hasta que no se llene no empezamos Para que no se queden, para que estemos claros Yo soy del barrio un famoso Yo soy de esquina del barrio soy Yo soy del barrio un famoso Yo soy que soy, soy Yo soy del barrio un famoso Yo soy de esquina del barrio soy Yo soy del barrio un famoso Hagamos ese trato y le metemos en la madre Pa' que hablen, que creen arrancar con agua y aire Veadito a la party, en los bandolinos La que alguien me lo pidió con ya sabrina Metiendo sazón pa' la antena Y al bonsai dándole candela A donde hace el impact Este 28 de agosto, Tego Calderón revoluciona la calle. Yo soy del barrio un famoso, yo soy de esquina del barrio soy, yo soy del barrio un famoso, yo sé que soy soy, yo soy del barrio un famoso, yo soy de esquina del barrio soy, yo soy del barrio un famoso. Yo soy, yo sé que si vuelvo a nacer vivo de esto, que si caigo vuelvo y me levanto, que mi patria y pueblo represento con mi bandera en el pecho. Yo soy, yo soy del barrio un famoso, yo soy de esquina del barrio soy, yo soy del barrio un famoso, yo soy de esquina del barrio soy, yo soy del barrio un famoso. Yo soy del barrio un famoso, yo soy del barrio un famoso, yo soy la esquina del barrio sol, yo soy del barrio un famoso. Yo soy del barrio un famoso, yo soy del barrio un famoso.